Música Este es el del Toro, eh. El. El del Toro. Para él, ya veamos, ya veamos, ya veamos, ya veamos. Un histórico. Aguino, guiando, guiando, guiando La vida más fuerte, para esta miseria La humanidad es más grande ¡Pero, ahora! Amor del mundo ha ens災an ¡C aparecerá el nombre de la Diezios letzten天 Morales! No, yo no estoy haciendo nada. La policía se derrota a los locos. En la segunda marea, en la segunda marea. En la segunda marea, en la segunda marea. ahora 2 minutos 2 minutos un toro un toro miren ustedes re bueno organizando el segundo toro allá esta el chelito y el loco un toro para la barca no señor si le faltó un toro quien lo agarro quien lo agarro otro un toro un toro un toro otra otra un toro un toro 5 3 2 5 5 5 5 5 7 ¡Muy bien, hermano! ¡La joven estén largos! ¡En la paquilla, gente! ¡En la paquilla, gente! ¡En la paquilla, gente! ¿Qué pasa con la luz? Las lámparas prendidas para que se te vuelva colaborando. ¡Muy bien, palo! ¡Rosso. ¡Dale, Agrores! ¡Bien conocido! ¡Muy bien conocido! ¡Dale, Garra! ¡Ana! 5 de 2 5 de 1 Sorteo a la hora de tocarse El corredor y el corredor Olito Olito Atención histórica Movimiento de 1 turno 5 de 2 Amorito 5 de 2 3 de 2 Bienvenido, señor. ¡Aprende en la noticia! ¡Seguemos! ¡Diepe, niepe, niepe! ¡Diepe, obota el povo! ¡Bornando, liepe, tío! ¡Ogota el pueblo! ¡Juntó, pondón el pueblo! ¡Diepe! ¡Démonos, diepe! ¡Gracias de regla! ¡Aplausos! 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 ¡Guerra! Defundó, gola! ¡Amparate el pico! ¡Alseñor! ¡Liga, come! ¡Liga, come! ¡No, esta es la campilla! ¡Algunte, ve, diga! ¡Psssss! ¡Sip! ¡M Hindros! ¡M Küroquillo! ¡M Алento videojik! ¡Cuidro con la venta al toro! ¡Mlaimed del proyecto! ¡M follow him! ¡Volver su hijik! ¡Ten la bата al toro! ¡Arriendo el toro! ¡Mranda! ¡Lembray! ¡Oh сек..! Diego en él. ¡Diego! ¡Hola, Otra Correa! ¡Y este hijo! ¡Hola, Ayba! ¡Y! ¡A la última! ¡A la última! ¡A la última! ¡Ella es Maribaldi! ¡Hola! ¡Hola! La correa que me dio esta en aquel ronaldito, ¡vamos! ¡Que fue bueno! ¡Que fue bueno! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Utierra! ¡No, ven acá! ¡Adelante, Utierra! ¡No! ¡Utierra! ¡Utierra! ¡Adelante, Utierra! ¡Pentro! ¡No, ven acá! ¡Muchas! ¡No, ven acá! ¡Otta, Utierra! ¡Oh, ven acá! ¡Muchas! ¡Vamos, ven acá! ¡Pentro, LITO! ¡Vamos, ven acá! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! Tiempo en el día, atención, Paco Cuevas. Hasta acá, Paco Cuevas. Hasta acá, Paco Cuevas. Hasta acá, Paco Cuevas. Tiempo en la nueva semana, Paco Cuevas. Tiempo en la nueva semana, Paco Cuevas. Tiempo en la nueva semana. ¿Habéis visto en Bajor? Tiempo en la nueva semana, Paco Cuevas. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuáles están en los coches! ¡Suscríbete! ¡Qué lado! ¡Suscríbete! ¡Patel! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenido! ¡Franquia! ¡Lo más malo que hay de aquí! ¡Lo peor! ¡Dónde está Martín! ¡Está ahí en Marquesmen! ¡Pero! ¡Calto Boquera! ¡Muy bueno! ¡Vamos acá! ¡Te lo espero! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Fuerza! ¡Cerdito! ¡Cerdito! ¡Liega la entrega! ¡Mamingga! ¡Cay! ¡Ven, compadre! ¡Cerdito! ¡Ven, compadre, el sexto! ¡Voyó al sexto! ¡Ven! ¡Esto es color! el mejor intento el colador campeón de la noche de la tarde va a colar el trozo del campeón el campeón se ve bien se ve bien ah el toro listo el toro de campeones el toro de campeones el toro de campeones vamos a hacer un primer saído después quinto turno y otras macanillas y desde el trombón y Seth le va a hacerse el trombón dios tío de Dios de la semana de la semana trombón con él los padres ... Un par Libre Un alemán Un alemán Un malo Un mil amor Jango cómo pasó eso de rebolado Un buen Un malo Y lo Un malo 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 Llega Mira Te pegó Un malo Un malo Un malo Un malo La come y está viendo todo ¡Luvio bardo! ¡Luvio bardo! Luvio bardo Luvio bardo ¡Luvio bardo! ¡Luvio bardo! ¡Luvio bardo! ¿Cuándo ver ese es? Luvio bardo el que me agarró sigue se ve bien se ve bien Esa maná No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sortar!